Sean todos más que muy bienvenidos a una nueva producción, una mega producción, una mega mini producción de La Batineta. Me siento muy orgulloso de poder presentar esta, que es la primer miniserie original de La Batineta. La verdad, para mí es un orgullo, un placer, un honor ocupar, sentarme en este sillón de piloto de La Batineta y poder co-conducir esta miniserie que se hace con mucho amor, con mucha pasión y con muchísimos conocimientos. Para ello voy a presentar a nuestro invitado, que muchos ya saben, se deben imaginar quién es, porque siempre sale tras telones, tras bambalinas. The Man Behind the Cortland, el señor Juan Pedro Villemur. Bienvenido, Juan. ¡Vamos! ¡Hacía mucho que no subía, Juan! ¡Montón! ¡Montonazo! ¡Bienvenido! Pero lo sigo, lo sigo, yo sigo siendo parte de esta batineta. ¿Y qué manija con esta miniserie? Me encantó la idea de esta superproducción de Bea Tenis. Increíble. ¿Cuál es la mejor década en la historia del tenis ATP? Esa sería la... ¿No? Me prende mal. O sea, vamos para, Ville, vamos a conocer las distintas décadas del tenis y van a, luego de presentarlas, van a, todo va a confluir en una batalla final. Una batalla final, de las décadas. ¡Me prendí! ¡Me prendí! Vamos a elegir a los 10 soldados que representan a cada década y entre esos soldados se van a enfrentar en una batalla final. ¿Qué opinás? No, no, Bea Tenis es su... Solo en Bea Tenis. Nunca lo entenderías. La idea es hacer un capítulo primero por cada una de las décadas. Así cada uno se va interiorizando bien. Siempre digo, desde los números, desde las estadísticas, desde los ganadores de Ganeslam, cuáles fueron los hechos más destacados de cada una de las décadas, ¿no? Las principales rivalidades. Y vamos a dar al final de cada capítulo y de cada década, cuál es nuestro top 10. Cuáles son los 10 mejores jugadores de la década. Creo que eso no lo vi en ningún lado. ¿Viste alguna vez un ranking, un top 10, por década en el tenis? Si no conoces Bea Tenis, nunca lo entenderías, Ville. Vamos a poner un poquito en contexto. Pará, ¿corro el telón o todavía no? ¿No lo corriste todavía? No, corrí el tuyo. Vamos a poner en contexto. Voy a correr el principal, el telón principal. Esta miniserie. ¡No! ¡Me prendí! ¡Me prendí! Dame más, Ville, dame más. Antes de empezar precisamente con la primera de las décadas, que es la década de los 70, vamos a poner en contexto. ¿Por qué es un momento ideal para hacer esta batalla, esta miniserie de Bea Tenis? Se están cumpliendo 50 años de la creación del ATP. Eso fue en agosto de 1973. Y una de las primeras cosas que hizo el ATP cuando se creó, que la creación tuvo la intención de proteger y velar por los intereses de todos los jugadores, hombres, varones del tenis. Y una de las primeras cosas que hace el ATP es crear un ranking computarizado. La primera vez que sale ese ranking fue en agosto de 1973. Estamos en el 2023, se cumplen 50 años. Increíble. ¿Correcto? Increíble. Es increíble. Recordemos también, pongamos en contexto, en el 73 se crea el ATP, pero uno de los grandes hitos de la historia del tenis masculino fue en 1968 cuando empezó la era abierta, cinco años antes de la creación del ATP. Hasta 1968, los Grand Slam, la Copa Davis y los campeonatos nacionales solo lo podían jugar tenistas amateurs. ¿Eso lo sabías, Diego? No sabía. El tenis tenía un espíritu amateur y los profesionales, aquellos que cobraban por jugar torneos, no se les permitía jugar ni Grand Slam, ni Copa Davis, ni torneos nacionales, porque eran considerados personas no gratas. Entonces solamente jugaban los tenistas amateurs. A partir de 1968 se vuelven a juntar todos los jugadores, no importa si sos profesional, amateur, si cobras o no cobras, se crea la era abierta y ya empiezan a jugar todos juntos otra vez. Cinco años después se crea la ATP. Y crean el ranking. Y nosotros a partir de esos rankings es que vamos a poder armar esta miniserie con las décadas del tenis. ¿Está bien? Esperá, Guille, pero hoy los rankings, por ejemplo, yo quiero ver los rankings y me meto en atptour.com o la app y veo el ranking o ranking en vivo. En el 70, cuando se crea el ranking, ¿dónde miraba yo el ranking? No, a ver, había una particularidad. Vos hoy tenés que todos los lunes se publica, todas las semanas se publica el ranking actualizado con los torneos que se jugaron esa semana. Cuando empezó el ranking ATP se publicaba periódicamente. A veces pasaban tres, cuatro meses para publicarse. Debido a eso es que existen un montón de controversias con los rankings de los años 70 del ATP. Conocemos un caso emblemático que es el reclamo que está haciendo Guillermo Vilas a través de Eduardo Pupo reclamando que él fue número uno del mundo durante siete semanas en el año 75 y 76. Pero no es solamente ese caso. Hay otros casos. Si uno ve el ranking del ATP, ve muchas injusticias. En parte porque no se publicó durante todas las semanas en los 70. Eso hacía que, por ahí, entre una publicación y otra, podría haber habido cambios en el ranking que no se reflejaban. Siempre mantenías durante esos cuatro meses que no publicabas el último ranking publicado. Y podría haber habido cambios. Constantemente hay cambios. Lo vemos actualmente, lo vemos todos los años, que semana a semana, este año lo vimos. Pero ¿cuántas veces cambiaron de posición el 1 entre Djokovic y Alcaraz? Varias veces. Bueno, imaginate del 1 al 1.000 o la cantidad de jugadores que se dan. Los cambios que hay en una semana son muchísimos. Y eso no se veía reflejado. Y tenía otra particularidad el ranking ATP en los primeros años. Era el criterio con el que se confeccionaba. Nadie lo consideraba adecuado, el criterio. Porque lo que hacía era un promedio de puntos por cantidad de torneos jugados. ¿Eso lo sabía más o menos, Diego? Sí, porque escuché una vez a Pupo, sí. Sí. Que era un criterio que hoy por hoy a nadie se le ocurriría hacerlo de esa manera. Recién en los años 80 cambió el criterio y es más parecido a lo que es actualmente. Pero yo te quiero hacer una confesión. Te quiero contar algo sobre los 70. Algo que nadie me lo contó, Diego. Es algo que yo viví. Yo nací en el 68, o sea, a partir del 75, 76 ya era consciente. 77 ni hablar. Tenía 9, 10 años. Y yo vivía en Estados Unidos, Diego. Y era muy fanático del tenis, como lo soy ahora. Y yo recibía todos los meses dos revistas. ¿Sí? Mi padre es muy fanático del tenis, que fue el que me hizo, el que me transmitió esta pasión por el tenis. Yo recibía dos revistas, Diego, que son muy conocidas. A ver, te las muestro. Una es la revista tenis. ¿Sí? Sí. Y otra es la revista World Tenis. Yo tengo todas las revistas tenis y World Tenis desde el 77 hasta el 80. ¿Correcto? ¿Y qué pasaba? En ninguna de esas revistas, en los años 70, 77, 78, publicaban el ranking ATP. Porque no era un ranking oficial, Diego. Era un ranking que se empezó a hacer desde el 73. Pero nadie lo consideraba oficial. Primero, por las características que tenía. Y segundo, cada publicación, cada periodista, armaban su propio ranking. Sí, por ejemplo, yo acá tengo la revista tenis. La revista tenis con Tracy Austin en la etapa de diciembre del 77. Y el ranking que publicaba la revista tenis, no sé si se llega a ver quién es el número uno. A ver, ahí dice Guillermo Vilas. Como número uno. Para la revista, el número uno del mundo, para la revista tenis, en octubre del 77, era Guillermo Vilas. El criterio que usaba la revista tenis era, ¿sabes cómo qué? Como el porcentaje de triunfo sobre partidos jugados. Partidos ganados sobre partidos jugados. Ese era el criterio. Y Vilas, habiendo ganado 109 y perdido 12, tenía el 90,1% de efectividad. Lo seguía Bor con el 89,4. Entonces, no era un promedio de puntos por torneo, sino que era una efectividad de triunfo sobre partidos jugados. Ese era el ranking que usaba la revista tenis. Después tenemos la otra, la World Tennis, que en un momento hace una edición especial por sus 25 años y publica sus 25 rankings. Y en el 77, el número uno es Guillermo Vilas. En el 75, que para la ATP era Connors, es Artur Ash el mejor del mundo para la revista World Tennis. O sea, tiene que sacar algo. A ver, para, y en ese momento casi, Ville, la revista World Tennis era casi tan importante como la ATP. Pero era la referencia de todas las revistas estas. Trabajaban los periodistas más importantes, trabajaban en esas revistas. Por ejemplo, te muestro algo. Porque pará, además le explico, la gente no existía internet en ese momento. No te podías fijar el ranking en otro lugar que no fuera una revista. Diego, esperar esta revista todos los meses era, o sea, se esperaba con una ansiedad porque era la Biblia. Esta era la verdad para nosotros. No era el ranking ATP. Era lo que publicaba la revista Tenis, lo que publicaba la revista World Tennis. Por ejemplo, esta revista de Tenis, que es el anuario, pero es de febrero del 78. Hicieron todo un estudio de rankings y el número uno fue Borg. Terminó siendo Avión Borg con este criterio de la efectividad de triunfos. Pero lo que te quiero decir en esta revista, al final, publican cuál es el top ten para cada periodista. ¿Se entiende? Entonces acá tenés, por ejemplo, a Peter Bodo, que para él fue el uno, fue Villas, el dos Borg. Para John Barrett, de Londres, el uno Borg, el dos Borg. Para una persona del equipo de París, Borg, Borg. Para Japón, Borg. ¿Se entiende? O sea, ninguno da como número uno a Connors. Ninguno en el 77. O lo dan a Villas o lo dan a Borg. Y para el ATP fue Connors. Y para el ATP fue Connors durante los 12 meses. Increíble. Entonces, esa inconsistencia, que la vamos a dejar de lado, vamos a basarnos en el ranking ATP igualmente. Pero quería hacer esta aclaración, que si bien es el ranking oficial hoy, no lo fue en los 70. En los 70 la gente se basaba en otras cosas para ver quién es el mejor del mundo. Pero bueno, retroactivamente se hizo hasta desde el 73 en adelante como ranking oficial. Y lo vamos a, para esta miniserie que estamos armando, Diego, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Te parece? Me parece espectacular y me vale la explicación. Buenísimo. Tenemos dos cosas importantes para entender, porque es un momento ideal para armar esto. Esta historia de las décadas. Primero es estos 50 años que se cumple el ranking del ATP. Y lo segundo es algo que pasó en el US Open, Diego. No sé si te acordás. Después de la segunda ronda del US Open. A ver, en la primera ronda de los 32 preclasificados, siempre hablando de ATP hombres, ¿no? Perdieron 9. No sé si te acordás. ¿El último US Open? En el último US Open, sí. Perdieron 9 jugadores preclasificados en la primera ronda. Y en la segunda, 6 más. O sea, tenías 15 jugadores preclasificados afuera que no llegaron a la tercera ronda. Y ahí apareció un referente del tenis, alguien muy escuchado. Alguien muy importante para el tenis, que es el tío de Rafa Nadal. Tony, el tío Tony. No sé si tenés alguna foto. Tengo una imagen, pero la voy a buscar. Mientras vos me contás, la busco, dale. Bueno, te digo lo que dijo el tío Tony cuando se terminó la segunda ronda del US Open, ahora en septiembre de este año. Dijo, los tenistas de primera fila de hace unos años, no especificó 10, 20, 30, 40 años, pero estaba hablando de, yo creo, hace 15 años. Eran mejores que los de ahora. Polémico, Diego. ¿O no? ¿Qué opinás? Polémico. Entonces, ¿por qué dice? Antes los jugadores eran sensiblemente mejores y bastante más competitivos que los que tenemos ahora, 2023. El dioco de ahora es peor que el de hace 5 o 10 años. Todo opinología, Diego. Vos sabés que yo estoy en contra de los fanatismos, de las opiniones. O sea, decir que el dioco de ahora es mucho peor que el de hace 5 o 10 años, es una opinión, Diego. ¿Vos podrías decirlo? Para mí el de hoy tiene una madurez y algo que yo no sé si no le gana al de hace 10 años. Yo te digo, Ville, por un lado, te entiendo y comparto y coincido. Para mí en el caso de Dioco, incluso lo dijo hasta el propio Dioco, que si él jugara contra el Dioco más joven, no sabría qué pasaría. Pero creo que Tony tiene cierto acierto en la afirmación. Porque me parece que el ranking, por eso estaba bueno este video, me parece el ranking de hoy en día, si vamos contra el del 2010, 2009, ponele. Para mí había mejores jugadores en esa época. Pero Diego, a ver, te termino de leer la frase del tío Tony y te voy a dar la explicación por qué está equivocado el tío Tony. Vos no lo querés al tío Tony. No, sí, lo quiero. La verdad que, ¿cómo no lo voy a querer al tío Tony? Simplemente no estoy de acuerdo con esto que dijo, o que dijo. A ver, él dijo lo de Djokovic que el de ahora es mucho peor que el de hace 5 o 10 años. Opinión. Imposible de comprobarlo. Dice, sin dudas, Nadal superaría al Medvedev actual. Sí. ¿Está bien? Murray sería mejor que Sverev. Sí. Fabrinka mejor que Kasper Ruz. Voto al tío Tony. También del potro le ganaría a Andrei Rublev. También. Dice el tío Tony. Tienes razón. Tienes razón. Y Ferrer haría lo mismo con Rune. Ahí no sé. En el tenis actual se juega a mucha velocidad, así es difícil encadenar torneos. Jugando bien, se cometen muchos errores. ¿Estás o no de acuerdo con lo que dice el tío Tony? Bastante de acuerdo. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. Pero te voy a dar la explicación y mi argumento de por qué no estoy de acuerdo. Él está comparando hace 15 años, digamos, los jugadores de hace 15 años con los de ahora. Pero los de hace 15 años ya tienen la historia terminada. Ya tienen la carrera finalizada. Tienen los números finales. Está comparando con jugadores que están en la mitad de su carrera. Que uno no sabe. ¿Qué pasa si Rune? Porque dice Ferrer es mejor que Rune. Si Rune termina con 25 grandes slams. ¿Podés decir que Ferrer era mejor que Rune? No, no era mejor. ¿Sí? Fabrinka mejor que Ruz. ¿Y si Ruz te gana 5 o 6? No, Fabrinka mejor que Ruz. Él está comparando jugadores que ya terminaron su carrera con los números ya cerrados. Lo banco al tío. Lo banco al tío. Los jugadores que están empezando. ¿Cómo vas a comparar a David Ferrer que tuvo una carrera de 20 años con Holger Rune que hace un año, dos años que juega? Diego, no, no podés hacer eso. Que los comentaristas que están remanijas con esta miniserie dejen acá abajo y se prenda fuego todo porque este es el primer capítulo. Nada más. Si se vienen más. Nada más. Estoy muy orgulloso de esta miniserie, Guille. Bueno, Diego, entonces, lo ponemos en contexto. Esta miniserie es ideal en el momento que la estamos haciendo por los 50 años del Ranking ATP y por este debate, esta mecha que encendió el tío Tony. Vaya tío, vaya. Diciendo que las épocas anteriores fueron mejores. Entonces, ¿qué nos propusimos hacer? ¿Sabes cómo se llama esto? Medianoche en París. Medianoche en la batineta. ¿Qué nos propusimos hacer entonces, Diego? Queremos hacer, nos proponemos hacer un recorrido por la historia del Ranking ATP durante estos 50 años. Vamos a analizar los números, los hechos más destacados y lo vamos a hacer en etapas, en capítulos. Cada capítulo va a ser una década. Vamos a analizar la década del 70, la del 80, la del 90, 2000 y 2010. Estoy enamorado de Bea Tenis. Y queremos ir más allá, Diego. Queremos ir más allá. ¿Sí? Una vez que analicemos las cinco décadas, al final de todo y como cierre final, como corolario de todo esto, vamos a comparar las cinco décadas del tenis. Bea Tenis Endgame. ¿Sí? Y trataremos de llegar a una conclusión y decir, finalmente, ¿cuál fue la mejor década de la historia ATP? ¿Fueron los 70, los 80, los 90 de Sampra y Agassi? ¿Sí? ¿Cuáles fueron? ¿El 2000, 2010? ¿No vamos a meter en la bolsa? O sí la vamos a meter, porque Bea Tenis es capaz de cualquier cosa. Espera, ¿hay que pagar para ver esto? ¿O Bea Tenis? No, no. Hay que poner play. Porque hay gente, después los haters nos critican, ¿viste? Cuando pedimos donaciones. Es terrible esto. A ver, va a haber cinco capítulos por cada una de las décadas. Y después vamos a ver si el sexto capítulo lo hacemos en vivo. Si esto prende. Sí, en pelotas, en pelotas. Para mí mejor 70, 80. Remolino, remolino. Remolino, remolino. Remolino, remolino. Prometemos hacer un vivo. Chicos, pero no va a ser cuál es la mejor década de yo creo, yo pienso, yo opino. ¿No? Va a ser una década, un resultado final basado en números, basado en estadísticas, con argumentos muy concretos. A lo Villemur, a lo Villemur. Exacto, argumentos que yo voy a defender a muerte. Remolino, remolino, remolino. Sí. Basta de fanatismo, basta de opiniones, berretas. Vamos a hacer lo más objetivo posible. Y Bea Tenis va a determinar cuál es la mejor década de todos. ¿Te parece? Villemur, si te postulas a presidente, tenés mi voto. Es una tarea complicada, pero bueno, somos Bea Tenis, chicos. O sea, no nos achicamos ante este tipo de desafíos, ¿no? Soltate, Villemur. Bueno. Hace cabalgar al caballo, Villemur. Vamos a arrancar por la década del 70. Ya fue la introducción, olvidémonos de Alcaraz, olvidémonos, sí, de los novedades. Nos ponemos en los 70, 1970. The Doors. ¿Está bien? Los Ángeles. Sí, qué pasada, era todo en blanco y negro en los 70, no. No, mentira, era todo colores, pero bueno, no se reproducía en colores. Ahora, los 70, si a uno le preguntan, ¿qué sabés de los 70? Primero tuvo el cambio fundamental con la era abierta y el cambio este, la creación del ATP, ¿no? Arranca más que nada con las leyendas australianas, Diego, porque habrás escuchado hablar de Rod Leiber, habrás escuchado hablar de Ken Roswell, de John Newcomb. Eran los que dominaban el tenis al principio de los 70, tres australianos. Pero creo que lo más destacado, lo que uno recuerda de la década del 70, es el duelo entre tres tenistas. Tres tenistas que marcaron una época. Que en esa foto que tenías al principio, hay tres de esos cuatro. Uno es Bjorn Borg, de Suecia, frío, hielo, impenetrable, ¿sí? Con una regularidad, una consistencia en los golpes, revés a dos manos, juego de fondo. Connors, todo lo contrario, un juego eléctrico, un juego agresivo. Juego, jugaba con esa raqueta, la Wilson T2000, de metal. Si alguna vez la probaste, Diego, es imposible jugar con esa raqueta. ¿Sí? Siempre agresivo, siempre pegando sobre pique, metido adentro de la cancha. El otro es nuestro toro de las pampas, Guillermo Vilas. De Great Dixen. Que en los 70 marcó una época. ¿Sí? Junto con Borg y con Connors. Creo que es lo más destacado de la década. Más allá de que vamos a hacer un recorrido, ¿no? Por los años 70. Pero me parece que lo más destacable es eso. Cada duelo entre estas tres paralizaba, no solo a Argentina, sino paralizaba al mundo. Cuando venía la temporada de Tierra Batida, de Clay, el duelo entre Vilas y Borg, todo el mundo hablaba de eso en el tenis. ¿Sí? Y bueno, y Jimmy Connors también. Esa trilogía marcó una época muy importante del tenis. Entonces, vamos a recorrer la década, Diego. Primero, a través de los ganadores de Grand Slam. ¿Te parece? Dale, me prendí, Guillermo. De una. Bueno. La década tiene 10 años. Arrancamos en el 1970. Terminamos en el 1979. Si querés, ponemos ahí la filmina con los campeones de los cuatro torneos de Grand Slam. ¡Qué fallido! Dije tres. ¿Por qué dije tres? ¿Por qué dije tres? Porque hay que decirlo, que Australia en estas épocas no iban a jugar todos los mejores tenistas. ¿No? Esa es una realidad. Más allá que tiene la categoría de Grand Slam, no iban todos. Por la distancia, por la época del año, por un montón de cuestiones, no todos hacían el viaje. Pero bueno, el que iba y lo ganaba tenía un Grand Slam y valía lo mismo que un Wilmedon, Roland Garros, un US Open. Si vemos los ganadores de Grand Slam, Diego, vemos lo que dije al principio. Vemos mucho australiano al principio, Ken Roswell, Sean Newcomb. No se ve mucho Rod Lever acá porque Rod Lever fue el gran campeón de los 60. Pero el principio de los 70 también era uno de los más relevantes. Acá lo que se empieza a ver también es la aparición de Ili Nastase y ya aparece Bjorn Borg en el 74 y Jimmy Connors. Fíjense en el 74, los cuatro Grand Slam, tres los gana Connors y uno lo gana Bjorn Borg. No hay ninguna duda que el mejor tenista del 74 fue Jimmy Connors. No hay ninguna duda. Pero fíjense algo que llama mucho la atención, Diego, los Roland Garros. Tenemos dos de Borg, 74, 75 y 78 y 79. Borg termina ganando seis Roland Garros porque gana dos más en la década del 80. Y Wimbledon es impresionante. Termina los últimos cuatro Wilmedos de la década ganando Bjorn Borg. Con la complejidad de que en el 78 y 79 gana Roland Garros y Wimbledon el mismo año. Que para esa época era increíble pasar del polvo al pasto y ganar Roland Garros y Wimbledon. Más por el juego que tenía Bjorn Borg. Era por ahí más adaptable al Clay, al pueblo de Adillo, pero sin embargo terminó ganando cinco Wimbledon. ¿Cómo se aprende acá en la batineta? Yo acá te marqué, Diego, es importante aclarar esto porque lo vamos a ver en todos los capítulos, en todas las décadas. Con celeste, los campeones argentinos, que en este caso tenemos cuatro Grand Slam de Guillermo Vilas. Dos Australias, un Roland Garros y un US Open. Y en amarillo te marqué los tenistas españoles en honor a nuestros seguidores, a nuestros queridos seguidores españoles. Van a ver siempre en amarillo los tenistas campeones del Grand Slam de España. Espectacular. Sí, entonces, ¿qué vemos acá? Un dominio principalmente de Bjorn Borg con ocho Grand Slams en la década, seguido por Jimmy Connors con cinco y Guillermo Vilas con cuatro. Esto es más o menos para conocer la década del 70 con sus campeones de Grand Slam. Hay algo que te llame la atención, por ahí ese Arturash que aparece en Wimbledon en el 75. El Manuel Orantes para destacar, el US Open del 75 también, donde vamos a hablar un poquito más adelante de esos dos hechos, porque los consideramos como de los más destacados de la década. También el campeonato de Adriano Panatta, también el Roscoe Tanner ahí en Australia. Y la aparición ya de John McEnroe en el 79 ganando el US Open. Que John McEnroe va a ser uno de los protagonistas sin duda de la década del 80. Ya mordía, ya mordía, mordió un, puso un pie, puso un pie un joven McEnroe. Una aclaración importante para hacer, las décadas como hemos fijado que van del 70 al 79 o del 0 al 9, va a haber jugadores que justo tienen su mejor etapa durante la década y otros que por ahí lo tienen al final de una y al principio de otra. Esa es un poco injusto al final, al contabilizar, porque está repartido todos sus éxitos en dos décadas. ¿Se entiende? También vamos a tener hoy, por ejemplo, vamos a descubrir después a quién fue el mejor jugador de la década del 70. Sí, eso es el final. Al final vamos a elegir a nuestros 10 soldados. Diego, ¿para qué? Los 10 soldados que van a representar a la década del 70 en la batalla final. Me prendí, me prendí. Me gusta aún. Sí. Bueno, dejamos ya entonces la parte de los Grand Lamp y vamos a los rankings, al top 10 año por año. Desde 1970 a 1979. Acá hay una aclaración importante. Recuerden los colorcitos. Donde está Celeste es un argentino. ¿Cuántos argentinos hubo en esta década? Solo Vilas, que es el número 5 en el 74, el número 2 en el 75, el número 6 en el 76. Vuelve a ser el número 2, siempre para el ATP, ¿no? En el 77, tercero en el 78 y sexto en el 79. Es el único argentino que figura en la década. Españoles. Manuel Orantes aparece una, dos, tres, cuatro, cinco veces durante cinco años. Y aparece un José Higueras también en el último año de la década como número 9 del mundo. Y Andrés Jimeno. Y Andrés Jimeno, número 10. No nos olvidemos de Andrés Jimeno. O sea, España tuvo a lo largo de la década tres top 10. Argentina uno solo. En color rosita, o como quieran llamarlo, están los jugadores latinoamericanos. Y aparece Raúl Ramírez de México, latinoamericano, que aparece durante tres años en el top 10. ¿Correcto? Buenísimo. Quiero una aclaración. Fíjate que los tres primeros años en la década, 1970, 71, 72, tiene un asterisco. ¿Por qué es ese asterisco, Diego? A ver, lo dijimos al principio. La ATP nace en el 73. Entonces, si nace en el 73, ¿qué hace un top 10 del 70, 71 y 72? Bueno, es verdad. Esos tres años no son de la ATP, pero para completar la década hemos buscado en los libros de historia del tenis y hay un consenso en que ese es el top 10 de cada uno de esos años. Ok. ¿Correcto? Como si también hay un consenso de los años 60, 50, 40, pero bueno, estos tres años los tuvimos que poner para completar la década. Si no quedaba media renga, nos iba a faltar tres años. ¿Está bien? Buenísimo. Pero igual en el 73, fíjate que el primer número uno del mundo es Ilin Astasi. ¿Qué vemos acá? Que los últimos, que no, del 74 al 78, el mejor del mundo para el ATP fue Jimmy Connors. Esos son cinco años. Que Borg solo lidera el ranking ATP en el 79. Y bueno, tenemos a John Nukem en los dos primeros años y a Stan Smith, pero son años que no son ATP. Tengo acá la foto de Inastasi, número uno, FedEx ATP. Bueno. Eso, a ver, si bien aparece Connors, sin duda fue el número uno en el 74 y sin duda fue el número uno en el 76. ¿Está bien? Pero en el 75 está consensuado en la historia del tenis que fue Artur Ash. Y en el 77 hay un consenso muy grande que fue Guillermo Villas. Y en el 78, Diego, fue Bjorn Borg. Bjorn Borg te gana Roland Garros y te gana Wimbledon. Te gana dos torneos. Está bien, Connors gana el US Open. Pero Borg también llega a la final del US Open ese año. ¿Cómo estoy aprendiendo, por favor? Parece Matrix. No hay manera que en el 78 el mejor sea Connors. Fue Bjorn Borg. Entonces esas injusticias hay en los primeros años del ATP. Ya tenemos una idea de qué jugadores son los más destacados. Tanto por campeones de Grand Slam como por ranking. ¿Correcto, Diego? Buenísimo. Vamos a los highlights de la década. Dale, me prendo. ¿Qué fue para Bea Tenis lo más destacado de la década? Yo te voy a empezar con Ilinastase. Ilinastase fue para el ATP el primer número uno del mundo. ¿Sabés cuántos números uno del mundo tiene hasta el día de hoy el ATP? ¿Cómo me habías pasado una vez? ¿30, ponele, algo así? 28. Me acuerdo. Me acuerdo cuando lo mostraste. El primero es Ilinastase. Ese es el primer highlight. Tenemos al primer número uno del mundo. Ilinastase. El segundo highlight que te quiero comentar, lo vimos recién cuando estuvimos analizando los ganadores de Grand Slam. Es el año 1974 de Jimmy Connors. Una locura, Diego. Él gana Australia, gana Wimbledon y gana el US Open. Y se gana Chris Avert. Y encima era la pareja de Chris Avert. Mamá. Eran dos jóvenes que se llevaban el mundo por delante, Diego. Chris Avert era la mejor jugadora de tenis, mujeres, y Jimmy Connors el mejor. Dos jóvenes norteamericanos. Digo norteamericanos porque después critican, dicen, no, norteamericanos. No son americans, son norteamericanos. No solo fue el mejor tenista lejos. Es más, es uno de los mejores años que tuvo un tenista en la historia del tenis. El 74 de Jimmy Connors. Una cosa de locos. Si no, esta pareja era explosiva. Se hablaba solamente de esto. Otra que sí, sí, pasivadosa. No, que sí, sí, pasivadosa. Estas eran durosas. Ojo, me recabe esa pareja también, pero... Ex-pareja. Los dos mejores. Comparale por ahí con una Gassi Graf, pero... Pero jugando, pero jugando. Pero jugando, exactamente. Tercer highlight de la década, Diego. Y le vamos dándole ritmo a esto, que la década está por llegar a su fin. Estamos hablando del máster ganado por Guillermo Vilas en 1974. Inexperado. Es la primera aparición de Guillermo Vilas en el mundo del tenis, ganando el Melbourne en Pasto. Un máster complicadísimo, porque en su grupo le gana a John Newcomb, que era una leyenda australiana del principio de la década. Le gana a Bjorn Borg y a Raúl Ramírez. Y en la final le gana a Ilin Astace, que era el mejor del mundo, en cinco sets, en un partido tremendo. Esa es la aparición de Vilas. El primer ruido grande de Guillermo Vilas en el tenis. Años 74 el máster. Es para el VEA tenis el tercer highlight de la década del 70. Esa es la foto, Diego, de la final del máster de Melbourne de 1974. Espectacular. El cuarto highlight es Artur Ash ganando Wimbledon en 1975. ¡Uy, me prendí! Terrible. Una revolución. ¡Qué foto! El tenis fue considerado siempre el deporte blanco. En la catedral del tenis, donde todos se visten de blanco. Una época, no lo podemos mirar con los lentes de ahora, las personas de raza y color eran discriminadas en esta época. Había países donde había una discriminación muy grande en esa época con las personas de color. Y Artur Ash ganar Wimbledon. El impacto que generó, no solo en el tenis, Diego, mundialmente, es uno de los hechos más relevantes de la década, sin ninguna duda. Aparte, él le ganó al jugador que había tenido un 74 casi perfecto. Un gran, gran triunfo de Artur Ash y es para ponerlo en un marquito para la década del 70. Vamos al sexto highlight. No, al quinto. Que es este título y el único título del español Manuel Orantes en el US Open de 1975. ¿Sí? ¿A quién le gana Manuel Orantes la final? Se la gana Jimmy Connors. Pero creo que lo que quedó para la historia fue la semifinal, Diego. Orantes tiene cuatro partidos bastante simples por nivel de ranking y jerarquía. Cuarto de final con un Eileen Astace, que lo gana en cuatro sets. Y le toca la semifinal con Guillermo Vilas. Recordemos que en el 75 el US Open se jugaba en clay. En el green clay, el gris-verde, se jugó durante tres años. Antes se jugaba en pasto, hasta el 73. El 74. 75, 76, 77 se jugó en clay en Forest Hills. Y a partir del 78 se jugaba en cemento, en flashy meadows, como hasta ahora. En la semifinal, Diego, el español Manuel Orantes, estaba dos sets a uno abajo y cinco a cero abajo en el cuarto. De manera milagrosa, inexplicable e inesperada, que fue uno de los grandes temas de Vilas. Uno de los grandes dolores en la carrera de Vilas. Pierde esa semifinal, porque pierde 7-5 el cuarto set y pierde 6-4 el quinto. Después Orantes le gana el set corrido a Jimmy Connors. La verdad, una proeza del tenista español Manuel Orantes. Un torneazo. Ahí tenemos la imagen de él en pleno partido de la final. Vestejando el título y levantando esa merecida copa para el tenista español. Sexto highlight, Diego. Guillermo. Vamos a hablar un poquito de Bjorn Borg en los highlights. Ah, bueno. Dale, dale. Es un tenista, es el que más Grand Slam ganó en la década del 70. Ganó 8. Pero ganó 4 Roland Garros y 4 Wimbledon consecutivos. Después termina ganando 5 Wimbledon consecutivos, porque gana en el año 80, pero ya forma parte de la siguiente década. Era una proeza. El hecho de ganar en el mismo año Roland Garros y Wimbledon, que ya lo dijimos. Y el hecho de ganar tantas veces seguidas, tanto Wimbledon como Roland Garros. Vamos a ir al año 1977 de Guillermo y ya estamos llegando al final de los highlights de la década del 70. El año 77 de Vilas, Diego, es descomunal. Es el título que tiene esa filmina. Tiene récords que no han sido superados al día de hoy. Cantidad de títulos en un año, 17, récord de partidos ganados, 130 partidos, partidos seguidos, 50 partidos seguidos. Es el único tenista que ganó torneos en los cinco continentes. Son todos récords que no han sido superados al día de hoy. Esto te da la pauta de lo descomunal y de lo espectacular que fue el año 1977 de Guillermo Vilas. ¿Sí? Espectacular. Después vamos a algo que a nuestros amigos chilenos les va a encantar, porque Chile fue protagonista de la década 70, de los 70. Chile llegó a la final de la Copa Divis en 1976, Diego. Mirá vos. ¿Contra quién? ¿Lo sabías? ¿Tenías ese dato? No. Y mirá la facha. Ese es el abuelo de Nico Sherry. El segundo, Jaime Filiol. Mirá vos. Qué facha. Ahí tenés, según lo que dice ahí, dice Patricio Cornejos el primero, Jaime Filiol, que eran los dos tenistas más importantes de Chile en ese momento. El tercero, para mí, ahí dice que es Álvaro Filiol, para mí es Hans Gildelmeister, pero por favor me lo aclaran aquellos que se dan cuenta, para mí ese es Hans Gildelmeister, pero ahí dice Álvaro Filiol. Y Prajok sí es el otro, porque Prajok, ¿sabes cómo salió esa serie? No, pero Gildelmeister no es el tercero, Rodri Villamur. Para mí es Gildelmeister. Y pero hoy es el tercero. Álvaro Filiol, tenés razón. Bueno, estoy en lo cierto. El tercero es Gildelmeister, sin ninguna duda. Que juega con Bin, Chafachero, exacto. Mirá Chile, mirá Chile, yeah. Lo tenés a Álvaro, el hermano Jaime, y a Belus Prajok, que es el quinto. Bueno, buenísimo. Igualmente, ni Gildelmeister, ni Álvaro Filiol jugaron. ¿Sabés cómo salieron en esa serie, Diego? No tengo ni idea. Ni idea. Te lo cuento así rápidamente. El primer partido era el partido más accesible para Chile, porque era la raqueta número uno, Jaime Filiol, el abuelo de Nico Jarri, contra Corrado Barazzutti. Un italiano de buen nivel, pero de segundo nivel. Era un partido para que gane Jaime Filiol, y lo pierde en cuatro sets. Ya Chile arranca uno a cero abajo en el partido que era el más accesible de la serie. Fue un golpe, un cachetazo tan grande, que después sí, viene Adriano Panatta, que es el número uno de Italia. Enfrenta a Cornejo, a Patricio Cornejo, y le gana en sets corrido. Le gana muy fácil 6-3, 6-1, 6-3. Y ya Italia se pone, era local, Italia era local, se pone 2-0 en la serie. Ya era difícil revertirlo, y el doble lo juega Panatta para Italia con Paolo Bertolucci, un gran doblista. Si vos lo ves, vos decís físicamente, ese muchacho no podría jugar en tenis profesional, porque era peticito, excedido de peso, pero un talento, Diego, Paolo Bertolucci, un talento, que junto con Adriano Panatta, en sets corrido, le ganan a Jaime Filiol y a Patricio Cornejo. Sí, sentenciaron la serie 3-0. Después, el cuarto punto, juegan a muerte Adriano Panatta y Jaime Filiol, los dos mejores jugadores de Italia y de Chile. En un gran partido, gana Panatta 4-0, y Velos Prajouks termina dándole el punto a Chile contra Sugarelli, y la serie termina 4-1 para Italia. Italia campeón de la Copa de Ibiza. Felicitaciones para Chile con su campeonato muy merecido y muy destacado. Y vamos al que para mí es el tercer highlight, que son los duelos. Los duelos de los 70 fue algo espectacular. Ahí lo vemos, a Jimmy Connors y Bjorn Borg, los Villas Connors, eran duelos de aquellos que hablaba la gente en la previa y después de cada partido. Mirá esa foto. Esa es la tapa de una revista francesa que hablaba del duelo. Cuando empezaba la temporada de Pueblo de Ladrillo, Pilas y Borg eran el foco. El foco del tenis estaba puesto en estos dos jugadores. Fueron los que primero empezaron a jugar con top. La verdad, era impresionante, más allá que el duelo lo ganaba casi siempre Bjorn Borg. Para mí es un highlight, sin duda. Estos tres jugadores revolucionaron el tenis con sus duelos, sus partidos, sus finales y lo que le dejaron al tenis en esta década. Pasamos al head to head. Hacemos el head to head y cerramos la década, Diego, y vemos quiénes son el top ten de la década de los años 70. Yo acá quise poner, Diego, los head to head más relevantes. Fíjate que el primero que pongo ahí es Borg contra Connors. ¿Quién tiene la rivalidad más? ¿Quién está ganando esa rivalidad entre Borg? Claramente la gana Connors. 15-8 Connors. No, perdón, Borg. Borg gana 15-8. Pero hay algo muy particular. En los 70 estaba arriba Connors, 8-5. Lo que pasa es que Borg le termina ganando, a principios de los 80, 10 partidos seguidos a Connors. Por eso termina 15-8. Pero estaba 8-5 Connors. Lo que se decía siempre se da esta característica y esta particularidad que no se da muy seguido. Después pensás y conoces algún otro caso. Entre tres jugadores que uno le gana a uno, o sea, Borg le ganaba a Vilas. Vila le ganaba a Connors y Connors le ganaba a Borg. ¿Se entiende? O sea, donde no había lógica. No sé si hoy existe otro duelo así entre tres grandes jugadores donde uno le gana... ¿Se entiende? Que no hay como una paternidad de 2-1 y esas cosas. Tal vez en algún momento Djokovic, Federer y Nadal. Que Nadal le ganaba a Federer, Federer le ganaba a Djokovic, ponele. Y Djokovic y a Nadal. No, pero no fue al mismo tiempo. Pero no, no fue así. Acá era así, Diego. Era así. Borg lo tenía, dijo a Vilas, Vilas a Connors y Connors a Borg. El mejor momento de los 70, 77, 78. Otra rivalidad importante es Vilas y Connors, muy pareja. 5-4 a favor de Connors. Fíjate entre Borg y McEnroe, que la puse acá. Si bien es una rivalidad que también se posterga para los 80. 7-7 los capitanes de la Labor Cup. ¿No? Es gran duelo Borg-McEnroe. Después ahí está la paternidad de Borg sobre Vilas, 17-5. Es muy grande. Muy intensa el head-to-head entre McEnroe y Connors. 20-14 para Big Mac. Fíjate que Orantes era un jugador muy difícil para Guillermo Vilas. Lo tiene de hijo en el historial, 8-7. Un Orantes medio oficinista acá en la foto. Sí, sí, sí. Es una foto ya retirada, obviamente. 8-7 incluyendo ese 5-0 que estaba arriba de Vilas para ganar en la semifinal del US Open. Después Vilas 7-5 a favor contra Anastasia. Y el último head-to-head, quiero dedicarle a que sea 30 segundos, que es 6-5 para Vilas. Uno vería esto hasta hace 2-3 años si entras a la ATP veía 6-5 a favor de Vilas. Si entras hoy dice 8-5 a favor de McEnroe. ¿Qué pasó? O sea, en los últimos 3 años me parece que no jugaron. Entonces, ¿cómo puede ser que haya ganado 3 partidos McEnroe? Fíjense, chicos. Fíjense el historial actual que tiene la ATP entre McEnroe y Vilas. Está 8-5 para McEnroe. Hay 3 partidos de exhibición de la Pepsi Exhibition. Que McEnroe gana 8-7. Eran partidos de exhibición a 8 games. Sí. Que fueron siempre exhibiciones. Y la ATP los oficializó. Una vergüenza. Esa entidad es vergonzosa, chicos. ¿Cómo vas a oficializar partidos que eran de exhibición? Hoy lo ves oficialmente en la ATP. Hace estas cosas la ATP. No hace justicia con algunas cosas, pero hace estas paparruchadas increíbles. Entonces, Diego, llegó el momento de hacer un cierre de la década. ¿Me vas a decir el top 10 de los años 70? ¿Se revela el top 10? ¿Se revela el top 10? ¿Quiénes son los 10 soldados que van a representar a la década en la batalla final de las décadas del tenis ATP? Mamá. Vuelve el telón. Vuelve el telón. O sea, acá van los 10 que salen a la guerra contra las otras décadas. Sí. ¿Tiene chances el 70 de ser la mejor década, el mejor top 10 de la historia? Puede ser. Tiene buenos jugadores. Eso no voy a dar ningún anticipo sobre eso. Ningún. Nadie lo sabe. Vamos, vamos a ver qué pasa. A ver. Tácate, tácate. Tácalo. Uno, dos y... Mamá, mirá el top 10 que presenta esta década. Me prendí mal. Esta década se va a la guerra con estos 10 soldados. ¿Vos irías atrás de estos soldados, Diego? Veamos. Pesado. Decirlo del 10 al 1. ¿Quién va? Manuel Orantes, 10. Español, que ganó un gran slam en el US Open en el 75. Número 9. Stan Smith. Ganador de dos gran slums. Tuvo su mejor... Al principio de la década tuvo los mejores resultados, pero es un jugador que claramente está en el top 10. Rod Laver. Número 8, el australiano. El ganador de dos veces del gran slam completo en el 62-69. No en los 70, pero en los primeros años de los 70 hizo méritos para estar acá. Arthur Ashe. Ya tenemos a un jugador campeón de Wimbledon que para todo el mundo y no para la ATP fue el mejor del año 75. Ya lo tenemos en el puesto número 7. Está mejorando ya el nivel, ¿no? Número 6. Ken Roswell. Otro australiano que en la década ganó tres gran slam. Número 5. John Newcomb. Completamos las leyendas australianas de la década con cinco títulos de gran slam. John Newcomb. Y vamos a los últimos cuatro. Número 4. Ilinastase. El rumano Ilinastase, primer número uno del ranking ATP. Ganó dos gran slam y fue de los 10 años top 10 durante ocho. Lo tenemos en el puesto número 4. En el puesto número 3, Diego. Puesto número 3 para el señor Guillermo Vilas de Mar del Plata. Bueno, Mar del Platense. Grande Willy. Seis años en el top 10. Ganador de cuatro gran slam del máster de Melbourne. Está en el podio. Guillermo Vilas está en el podio. Y donde está Vilas, yo voy. Yo voy. Número 2. Para el señor Jimmy Connors. Jimbo. Bueno, ganador de cinco gran slam. Para el ATP, número uno del mundo en cinco años de los 10. Pero para nosotros, Diego, para Bea Tenis, el gran número uno de la década de los 70 fue... El señor Bjorn Borg. Ganador de ocho gran slam. Número uno en el 79 para el ATP, pero número uno también en el año 78. Y sin dudas, el máximo referente de la década del 70. Estos son nuestros soldados para esta década, Diego. Tiene mucho nombre de jugadores que quedaban afuera, que están ahí por si sacamos alguno. Quedan afuera jugadores como Vita Gerulaitis. Decime si alguno ni siquiera lo escuchaste nombrar. Vita Gerulaitis, sí. Sí, Vita Gerulaitis, 100%. Brian Godfrey, por ahí lo conocemos por su vuelo con Vilas. Rasko Tanner, Raúl Ramírez, lo hemos visto ahí en el ranking top 10 en varios de los años. Adriano Panata, lo hemos mencionado cuando ganó la Copa Divis en el 76 a Chile y también ganó Roland Garros. Tom Ouker, un holandés que también tiene títulos de gran slam. Y los tiraglobos. ¿Quiénes fueron los dos tiraglobos de los 70 que hoy por hoy no podrían jugar al tenis? No, no tengo idea. Harold Solomon y Eddie Dibbs. Eran dos jugadores de tiraglobos de la barriga. Ladillas de esa época. Ladillas de esa época. Pero bueno, han tenido sus éxitos. Diego, esa es la década del 70. Este es el primer capítulo de la miniserie. No, le digo a la gente, a los comentaristas que están viendo esto porque va a estar en un estreno, que dejen acá abajo en los comentarios, además de sugerencias y críticas y aportes y felicitaciones, los que se quieren subir al tren de la década del 70. Porque si quieren ir a combatir pueden subirse. Ojo que este tiene mucha mística este top 10. Tiene mucho peso escénico. Onda le sobra. Con Borg, con Connors, con Vila, con Astace, con Leiber, Smith. Acá hay leyendas, pero zarpadas del mundo, de la historia del tenis grande. Así que seguramente mucha gente, tal vez los más centrados en edad, en la batineta se suban y quieran ir a combatir en este barco. Es un barco que parece que lo tenés a Superman, Batman y Aquaman juntos. Es así. El 8 contra el 8 del 80 y es Rod Leiber. ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién se le planta a Leiber de 8? ¿Roddick? ¿Quién le va a ganar a Leiber? Espectacular. A los 80 de Roddick no, ¿eh? No, no, no. Pero digo en el 2000, no sé, 2010. Diego, estos videos, esta miniserie va a servir para que la gente aprenda. Aprenda porque... ¿En qué época jugaba Lendl? ¿En qué época se destacó Becker, Edberg? Después de ver esta miniserie completa, vas a saber muchísimo más de tenis, Diego. Yo aprendí un montón, Villemur, y te agradezco porque posta. Aprendí un montón de cosas y afianzo los conocimientos y ajusto los tornillos de la base. Y me recontraprendo y va a salir siempre el mismo día. Ahora ya van a saber cuando estén viendo el video qué día sale. Y estén prendidos porque va a ser un estreno por semana. Y para mí, semana tras semana va a haber cada vez más espectadores de esta Game of Thrones. de la batineta de los Avengers Endgame, Civil Final War, con Villemur ahí, Doctor Strange y toda la banda. Se va a picar, eh. Se va a picar. The Thrones of the Decades. ¿Quién le va a ganar al Big Tree? No hay chance. Pero bueno, no sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, Villemur, te felicito. Y a la gente, a dar like. Si quieren dejar donaciones, super thanks acá por el laburo impresionante que hace Villemur. Yo lo que hago en estos videos, en estas miniseries, es acompañarlo a Villemur. Él es el que deja la magia y me enorgullece mucho que lo presente acá. Y bueno, estén atentos porque se viene la de los 80. ¿Algún adelanto de los 80? No. Nada. Nada. Callado. B0. Cada capítulo es único. Gracias, Villemur. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos antes de lo que ustedes se imaginan.